En este vídeo vamos a trabajar la alta disponibilidad de servicios instalados en GenioLinux gracias a la redundancia y la tolerancia a fallos. Para poder implementar estas técnicas vamos a usar el protocolo VRRP o protocolo de redundancia en el rutador virtual. En el vídeo Ubuntu 20.04 Server alta disponibilidad con VRRP aprendimos a mantener el servicio frente a caídas del servidor o de la red, pero vimos que cuando se caía un servicio en concreto no se detectaba. En este vídeo vamos a configurar VRRP para que también sea tolerante a este tipo de fallos. Si aún no has visto el vídeo anterior te aconsejo que lo hagas antes de seguir con este. Vamos a usar el mismo escenario, que se compone de dos equipos GenioLinux con sus respectivos servidores Apache. Ambas máquinas tienen una dirección IP propia y además compartirán una dirección IP virtual. Por otro lado usaremos nuestra máquina real como cliente para realizar las pruebas de conexión. Recordad que el equipo master es quien contesta las peticiones hechas al IP virtual, así que en condiciones normales será servidor 1 quien conteste. Cuando se detecta un problema en este equipo será el servidor de backup el que se convierte en master automáticamente. En nuestro escenario será servidor 2. De esta manera los clientes podrán seguir accediendo a los servicios de forma transparente a través de la misma IP. La tolerancia a fallos de nuestro escenario gestionará los siguientes errores. Caídas del equipo y problemas de conexión, como en el vídeo anterior, y paradas de un servicio en concreto aunque la red y el equipo no se hayan caído. Nuestro escenario cuenta con dos máquinas virtualizadas. Ambas son Ubuntu 20.04 server. Tenemos servidor 1 y servidor 2. La dirección IP de servidor 1 será 192.168.078 mientras que la de servidor 2 será 192.168.079 Para realizar las pruebas de conexión lo haremos desde la máquina real. Para mayor comodidad vamos a trabajar con terminales remotos así que vamos a cerrar las sesiones de los servidores y los vamos a minimizar para que no nos molesten. Abrimos los terminales y nos vamos a conectar. Empezamos por servidor 1 para conectarnos SSH admin01 arroba 192.168.078 Tecleamos la contraseña y vemos que ya estamos conectados a servidor 1 Vamos a realizar la misma acción con servidor 2 desde el terminal desde el terminal ejecutamos SSH admin01 arroba 192.168 0.79 Introducimos la contraseña y ya estamos conectados a servidor 2 Primero trabajaremos con servidor 1 El primer paso será instalar Keepalive que es el paquete que contiene el protocolo VRRP Para ello vamos a teclear sudo apt-get install keepalive menos y para que no nos pida confirmación Introducimos la contraseña y vemos que en unos segundos ya tenemos instalado el paquete Podemos comprobar que se ha creado el directorio ETC Keepalive pero está vacío Como vimos en el vídeo anterior vamos a copiarnos uno de los ejemplos que se han añadido junto con la instalación En este caso vamos a utilizar el ejemplo terminado en .localcheck Para copiarnos este archivo vamos a utilizar el comando sudo sudo cp usr ser doc keepalive ejemplos keepalive.conf.vrp.localcheck Lo queremos copiar donde estamos ahora pero con otro nombre pues tenemos que indicarlo El nombre que le tenemos que poner será keepalive.conf Comprobamos que realmente ya tenemos el archivo de configuración en nuestro directorio Vamos a abrir con permisos de edición este archivo y vemos que tenemos muchos ejemplos en los que vamos a utilizar scripts Más hacia abajo podemos encontrar los ejemplos de configuración de las instancias VRRP Para comenzar a escribir nuestro fichero de configuración primero vamos a eliminar todo lo que no queremos de este ejemplo Nos quedaremos con el primero de los scripts y con la primera de las instancias VRRP Eliminamos todo el resto de contenido Guardamos y ahora ya podemos comenzar a configurarlo de acuerdo con nuestras necesidades Vamos a utilizar esta definición del script Le vamos a cambiar el nombre Como nosotros vamos a comprobar si tenemos levantado o no el servicio Apache vamos a llamarle por ejemplo Apache 2 En esta primera línea encontramos el comando web script que se utilizará para saber si el servicio está levantado o no Nosotros vamos a adaptarlo y en vez del sshd vamos a poner Apache 2 En este caso en vez de un script hemos puesto un comando con unos argumentos por eso veis que está entrecomillado En concreto hemos utilizado el comando kill all con la opción menos cero Esta opción es como si se estuviese haciendo una simulación ya que indica que nos envíe la señal que mataría el proceso El funcionamiento de este comando es el siguiente Cuando kill all menos cero detecta que Apache 2 se ha caído nos devuelve un número diferente de cero Con lo cual el protocolo VRRP se pone en marcha para determinar quién será el nuevo master Podemos eliminar el comentario de la línea Aquí se indica cada cuántos segundos se va a comprobar Nosotros vamos a eliminar esta línea para que coja el intervalo por defecto que es 1 También podríamos directamente poner aquí un 1 Y vamos a eliminar el resto de directivas de esta sección Vamos a configurar ahora la instancia Podemos dejar el nombre que venía por defecto o adaptarlo a nuestras necesidades Vamos a colocar aquí el nombre de nuestra interfaz En este caso sería mp0s3 El estado inicial de nuestro servidor 1 que será master Vamos a dejar también el identificador del router virtual que nos viene por defecto La prioridad por ejemplo la podemos cambiar a la máxima que sería 255 En nuestro caso la IP virtual será 192.168.0.200 La sección del seguimiento de las interfaces no la vamos a necesitar pero sí el seguimiento de los scripts Vamos a eliminar todos los scripts que tenemos aquí Y vamos a introducir únicamente el que acabamos de crear Guardamos los cambios Y ya tenemos una primera aproximación de nuestro fichero de configuración En principio nos faltaría ajustar un poco este script Y además introducir una sección al principio del fichero que se llama Global Devs con un par de directivas Estos cambios los podemos aprender de memoria y introducirlos directamente Pero me gustaría enseñaros donde podéis ver exactamente qué tenéis que poner y por qué Para ello vamos a salir Y vamos a reiniciar Keepalive Para ello sudo Systemctl Restart Keepalive Service Ejecutamos Y si queremos ver bien con el comando Systemctl Status O accediendo directamente al Syslog Podemos ver que tenemos algunos warnings de la ejecución Vamos si queréis a ver el contenido del Syslog porque es más detallado y nos lo pondrá todo Para ello Tail por ejemplo menos 30 de barra bar barra log barra Syslog Si miramos a partir de este momento que es la primera anotación del reinicio de Keepalive vemos que tenemos aquí un warning que de momento no lo vamos a ver en este otro warning nos está diciendo que el usuario Keepalive script que es el usuario que se utiliza para ejecutarlos no existe pero otro lado otro lado nos está diciendo que hemos utilizado el script Killall y que lo está resolviendo como usrsbin Killall pues vamos a introducirle directamente también toda la ruta para que no nos dé este warning y luego tenemos una violación de seguridad que dice que estamos ejecutando scripts pero no tenemos habilitado la seguridad de scripts vamos a solucionar estos problemas editamos de nuevo el archivo y vamos a crear la sección Global Devs y en ella vamos a introducir la directiva Enable Script Security además vamos a poner una segunda directiva indicándole que el usuario que va a ejecutar los scripts será root por último vamos a ir a script y vamos a indicarle la ruta absoluta introducimos usrbin guardamos los cambios y cuando volvemos a reiniciar KeepAlight y comprobamos el estado vemos que los tres warnings que hemos tratado ya han desaparecido vamos ahora a configurar servidor 2 lo primero que tenemos que hacer es instalar KeepAlight sudo apt-get install keepAlight menos y introducimos el usuario administrador una vez ya lo tenemos instalado vamos a comprobar que tampoco tenemos el fichero de configuración si nos vamos a barra etc barra KeepAlight comprobamos que está vacío como hicimos en el vídeo anterior en vez de utilizar otra vez el ejemplo proporcionado por KeepAlight vamos a utilizar nuestro trabajo hecho en servidor 1 para ello vamos a copiarnos el archivo que tenemos en servidor 1 a servidor 2 utilizamos la orden sudo scp vamos a indicar ahora que archivo queremos copiar introduciendo el usuario con el que nos vamos a conectar a servidor 1 arroba su dirección ip 192 168 0 78 dos puntos y el fichero que nos queremos copiar en este caso barra etc barra KeepAlight barra KeepAlight punto conf como lo queremos dejar en el mismo directorio que estamos y con el mismo nombre nos bastará con indicar destino un punto tecleamos intro y yes introducimos la contraseña y comprobamos que el archivo ya ha sido copiado vamos a editarlo igual que nos pasó en el vídeo anterior realmente lo que tenemos que cambiar es el estado que en vez de inicialmente master será el backup y por otro lado la prioridad una prioridad que tiene que ser menor que 255 por ejemplo 200 el resto de archivo quedará exactamente igual vamos a reiniciar el servicio KeepAlight y comprobamos el estado vemos que el estado inicial es backup mientras que el estado inicial de servidor 1 es master vamos a comprobar ahora si el escenario funciona correctamente para ello vamos a mostrar el contenido del syslog del servidor 2 de manera que nos muestre los cambios que se van produciendo para ello vamos a ejecutar el comando tail menos n30 para el número de líneas que queremos que se muestren menos f del archivo barra bar barra log barra syslog vemos que actualmente está en backup vamos a realizar las comprobaciones que hicimos también en el otro escenario para ello vamos a comprobar primero que si accedemos a 192 168 0 78 estamos accediendo a servidor 1 si accedemos a 79 estamos accediendo a servidor 2 estas son las IPs reales que tienen nuestros equipos y si queremos acceder a la IP virtual que sería la 200 estamos accediendo a servidor 1 ¿por qué? porque servidor 2 está en modo backup mientras que servidor 1 está en modo master con la orden sudo systemctl stop apache2.service vamos a tirar el servicio enseguida vemos que servidor 2 ha pasado a master mientras que servidor 1 ha entrado en un estado de fallo con lo cual ya no es el servidor master ahora si comprobamos con el navegador web veremos que si recargamos la página en vez de servidor 1 nos saldrá servidor 2 acabamos de comprobar que nuestra configuración es tolerante a la caída de un servicio ahora vamos a comprobar que mantiene también la tolerancia a fallos con la caída de la red o con la caída de todo el equipo para ello vamos a volver a lanzar el servicio apache2 en servidor 1 comprobamos el estado vemos que vuelve a ser master y que servidor 2 ha vuelto a backup accedemos a la consola de virtualbox a la configuración de red de servidor 1 y desconectamos el cable vemos enseguida que servidor 2 ahora está en estado master volvemos a conectar el cable de red y observaremos que en unos instantes servidor 2 vuelve a estar en estado backup y servidor 1 vuelve a estar como master la última prueba que vamos a comprobar es la caída es la caída del servidor vamos a apagarlo por ejemplo enviando una señal de apagado desde la ventana de virtualbox y vemos que ya se está apagando y enseguida servidor 2 ha cambiado su estado a master con lo cual si volvemos a recargar la página de la IP virtual será servidor 2 que nos volverá a contestar este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática que nos va a dar